... Hemos pensado que desde el Parque Tecnológico debemos de entrar... ...mucho antes en el apartado formativo y en este caso con niños tan impresionables... ...como pueden ser primeros, segundo y terceros de lo que es infantil... ...de tal modo que despertemos esa vocación porque nuestra mayor punta de lanza... ...en el Baja Aragón es generar profesionales, profesionales que luego van a ser... ...los futuros trabajadores del Parque Tecnológico de Motorland... ...y además qué mejor excusa que darles una oportunidad de conocer Motostiden... ...que es una competición a nivel mundial donde de alguna forma... ...alumnos universitarios, o sea si se van a poder sentir reflejados en ese espejo a futuro... ...donde vamos a acercar ese MotoGP o ese Superbike de una forma diferente... ...los profesionales del mañana van a estar presentes en el circuito... ...de hecho pues muchos de ellos van a venir incluso pues ex pilotos de MotoGP... ...vamos a tener ex ingenieros o ingenieros de Fórmula 1 en MotoGP... ...y van a poder los niños pues vibrar de una forma diferente... ...que son las carreras en Motola en Aragón. Desde que comenzó MotoGP siempre hacemos, trabajamos las competencias... ...a través de esto que envuelve, todo lo que se envuelve a la ciudad de Alcañí. Entonces este año tenemos la oportunidad de poder continuar con el recurso... ...que nos ofrece MotoStudent, ahora con las charlas para que los niños conozcan... ...el equipo que rodea todo un gran piloto, todos esos profesionales, ingenieros... ...el merchandising, todo lo que hay alrededor... ...y luego una segunda parte que será la visita de los alumnos a MotoStudent... ...con la educación vial que también es una parte importante de la educación. Me gustan mucho las motos desde cero años. ¿Y has ido muchas veces a Motorland? Sí. ¿Y qué te gusta de Motorland? El circuito que es muy grande. ¿Y a ti te gustan las motos? Sí, pues desde cuando era pequeña. ¿Y has ido a Motorland muchas veces? Sí. ¿Esta camiseta te la has comprado este fin de semana? Sí. 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 Cuéntame, ¿quién te la ha comprado? Mi madre y mi padre, que vivimos los tres juntos. ¿A Motorland? Sí. Bueno, no. Los que están por aquí, a la avenida, arriba. ¿Y a ti te gustaría cuando seas mayor conducir una moto, ser ingeniera... ...y decidir cómo se hace una moto? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta de las motos? Pues que son muy chulas y que me molan mucho. Hemos estado en más colegios. Son tres días y medio. Hemos barrido todos los colegios de Alcañiz. Y lo que notamos es que debemos de ampliar las fronteras. Debemos de seguir yendo al Bajo Aragón y, por qué no, seguir creciendo a nivel autonómico. Porque es una cuestión, no quiero decir desconocida, pero sí que es cierto que transmitir tecnología, transmitir conocimiento de la mano de Motos Tiden es algo muy diferente. Donde los niños, pues bueno, os tenéis que ver, vibran cada vez que oyen la palabra Motos Tiden, vibran cada vez que oyen Motorland y lo sienten muy suyo. Nosotros lo que sentimos es que debemos de seguir acercándonos a los colegios, como hemos hecho ya en su día en FP y en la universidad, que sabéis que lo estamos haciendo, pero vamos a organizar unidades programáticas con colegios, de tal modo que ya no solamente despertemos vocaciones, sino que también acerquemos la palabra tecnología, aunque sean en edades tempranas, ¿no?, de los seis, siete años. ¡Gracias!